¡Suscríbete al canal! Bueno, primero porque conozco a la Universidad de Guadalajara. He sido miembro de esta gran comunidad universitaria desde 1977. Como estudiante de preparatoria, licenciatura de médico cirujano y partero, especialidad en infectología, maestría en ciencias médicas, doctorado en investigación clínica, diplomados diversos en aspectos gerenciales, sobre todo en el campo de la salud. Profesor investigador, docente. He sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, precisamente por mis tareas en el campo académico dentro de la universidad y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, miembro del Consejo General Universitario de la Comisión de Educación de 10 años a la fecha. Entonces, creo conocer a nuestra máxima casa de estudio, primero por ese motivo, y segundo porque creo que mi trayectoria y mi experiencia puede aportar a nuestra vida institucional, pero mejor aún a lo que desde la vida institucional se le puede aportar a la sociedad, a la comunidad. Pensar globalmente, actuar localmente, pero en momentos ni tan localmente actuar para toda la región, para todo el Estado, para todo el país. La universidad tiene mucho que dar, incluso al ámbito internacional. Hay que ver por una universidad de corte internacional, de nivel mundial. Oiga, doctor, me parece que los 186 consejeros van a tener una decisión muy difícil, porque todos, la doctora Rudy y los que aspiran a ser rector general, pues tienen un currículum vasto, enorme, y pues todo su trabajo les respalda. Yo me gustaría preguntarle si habría alguna autocrítica a la Universidad de Guadalajara. ¿De cuáles serían sus propuestas? O sea, ¿qué estaría dispuesto a corregir? Bueno, creo que en una institución de tal magnitud siempre hay mucho que revisar, hay que hacerlo de forma permanente y continua, y procurar que las mejoras sean para el beneficio de la comunidad, de la institución. Por ejemplo, ¿qué me parece fundamental revisar para nuestra Universidad de Guadalajara? Se viene haciendo. También debo decir con esa claridad que en los últimos seis años, el crecimiento institucional, y no solo numérico, sino también en indicadores de calidad, ha sido algo importante, digno de considerar, y hay muchas líneas de trabajo por las que hay que continuar. Pero, por ejemplo, seguir revisando los programas de estudio y el diseño de carreras que sean muy pertinentes para el mundo que vivimos ahora. En la reciente publicación de las características de la educación superior de México y para México con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se habla como un tema medular la importancia que tiene el que la educación superior tenga tal pertinencia que permita, por ejemplo, una rápida inserción laboral de los egresados de las diversas universidades en México. Las estimaciones son que entre el 35 y el 40% de los jóvenes que egresan de una licenciatura en nuestro país no tienen una inserción laboral inmediata y frecuentemente se dedican a otras actividades que no fueron las derivadas de su preparación académica en el campo universitario. De tal manera pues que hoy existen muchos, muchos fenómenos que analizar. Recientemente Oppenheimer en la Feria Internacional del Libro presentó su libro Sálvese Quien Pueda. Muy interesante. Hay muchas publicaciones que hablan del mismo tópico. Las tecnologías de la información, el mundo digital, la automatización de procesos, evidentemente Big Data y toda esta conocida como la Cuarta Revolución, pues precisamente se conoce así porque puede generar el desplazamiento de un número importante, incluso en masa de personas que por la automatización de estos procesos pueden verse en el riesgo de no tener un espacio laboral. Entonces la universidad pública debe tener el ingenio y la universidad lo tiene y lo tendrá seguramente para el diseño de una currícula que permita ofrecer mejores oportunidades para que luego la inserción laboral sea algo importante, algo que se cumplimente. De acuerdo a estas recomendaciones de la OCDE, pero creo que es algo que todos hemos visto como un fenómeno que se aproxima. Doctor, además del rol básico y fundamental de difundir el conocimiento, las universidades también tienen ante sí la obligación de abonar al cambio social, particularmente en el contexto político en el que hoy nos encontramos, en Jalisco y en México en general. ¿Cuál debe ser ese rol? ¿Qué postura deben asumir las universidades y ante todo la Universidad de Guadalajara? De hecho, constituye uno de los ejes transversales del plan de trabajo que habré de presentar ante el Consejo General Universitario en los próximos días y es efectivamente ese compromiso social que debe asumir la universidad pública en México y en todo el mundo. La Universidad de Guadalajara, a lo largo de su historia de más de 227 años, ha sido una universidad con mucho impacto social. Pero no debemos descansar en ningún momento en aras de tener un impacto sobre el desarrollo de las regiones, sobre el desarrollo del Estado, del país, lograr mejores condiciones y calidad de vida para la población. La riqueza de la Universidad de Guadalajara en la docencia, en la extensión y vinculación, en la difusión de la cultura y en la investigación. Y dejé la investigación a propósito, en último lugar de comentario, a propósito de esta pregunta, porque cuando hablamos de compromiso social, la universidad debe ver en la investigación científica un área de oportunidad muy significativa. Que lo que investiga la universidad se pueda traducir en un beneficio concreto, tangible para la sociedad. La sociedad tiene muchas necesidades en salud, medio ambiente, seguridad, vivienda, movilidad. La sociedad tiene esas necesidades y requiere de expertos para su solución. Los expertos están en la universidad, están en nuestra Universidad de Guadalajara. Y si a manera de consorcios dentro de la Universidad de Guadalajara, en la que participemos los diferentes centros universitarios, las diferentes áreas temáticas, como consorcios multidisciplinares, podemos aportar mejores soluciones a estos problemas que vive la sociedad. Entonces, una investigación que sea muy pertinente, para que no solamente dé como resultado artículos publicados en revistas indexadas que nos generan un currículum vite. Hombre, eso es bueno, es positivo, pero lo mejor es que esta publicación se convierta, por ejemplo, en una patente, que se convierta en una política pública, que se convierta en algo que a la población le sirva para solucionar los problemas más sentidos que vivimos en este momento. Y así sea. Rector, muchísimas gracias. Doctor, los hospitales civiles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues estaremos muy al pendiente. ¿En 30 segundos qué día le toca estar frente al Consejo? Bueno, no tenemos todavía esa definición por parte de la Comisión Especial. Nos lo habrán de comunicar. Y nada más, pues si me permiten, adicional a lo que hemos comentado, yo creo que debemos buscar una universidad plena en derechos humanos. Debemos buscar una gobernanza efectiva. La participación de toda nuestra gran comunidad en conjuntar esfuerzos para que los destinos de nuestra gran, gran institución sean mejores, sobre todo en un momento coyuntural, en donde la universidad pública sí sufre embates desde los ámbitos federales, que habrá que estar muy atentos a esa situación. Director de los hospitales civiles, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable. Encantado. Tenemos un resumen de noticias.